Este 2 de noviembre, diferentes organizaciones juveniles se sumarán a la Eucaristía enrogativa por el descanso eterno de las víctimas de la represión en Nicaragua. Sobre todo para no olvidar las actitudes represivas del gobierno hacia la ciudadanía. También porque el asesinato de estos jóvenes, de estos trabajadores, de estos niños, es importante siempre tenerlos presentes para no repetir la historia. Uno de los puntos es no repetición. Entonces es importante conocer todos los ciclos violentos por los que ha pasado en este país para no repetir y de verdad poder avanzar a una Nicaragua distinta. Vamos a tener fotos de todos los asesinados, vamos a tener presencia de las madres y de los familiares y pues más que todo es conocer la historia de las personas que fueron asesinadas, tener la oportunidad de ver sus caras, de conocer a su familia, de familiarizarse con ellos y conocer quiénes fueron estas personas que entregaron su vida por la lucha que nosotros seguimos defendiendo hasta el día de hoy. Los jóvenes están comprometidos en honrar el legado de dignidad, valentía y deseos por una Nicaragua mejor que dejaron más de 300 héroes. Nos dejan a nosotros un deseo de libertad, un deseo de cambio al país, un deseo de cambio al sistema. Nos dejan que la gente explotó, abril fue una explosión social, no fue un golpe de Estado, no fue nada de las cosas que el gobierno ha tratado de adjudicarnos, sino que fue una explosión social y eso representa, representa todos los problemas que ha venido acarreando el país durante todos los años que lleva esta dictadura en el poder. Nuestro compromiso primordialmente es seguir en la lucha, no podemos echarnos para atrás, debemos seguir exigiendo justicia, libertad y democracia. Como jóvenes no pensamos en dejar de exigir esta justicia, en dejar de respaldar a las madres, en dejar de pedir la libertad de los presos políticos y de María Guadalupe, también nuestra única mujer presa, como jóvenes vamos a seguir hasta que esta dictadura se vaya y sobre todo más adelante para cambiar el sistema retrógrado que tenemos. Marcos Medina, Noticias 12.